Este 7 de octubre se cumplirán 55 años de la trágica muerte de cuatro jóvenes estudiantes del Liceo Libertador Bernardo Higgins, quienes se encontraban practicando la boga, actividad que en la década de los 50 tenía Iquique como uno de los mejores exponentes del país. La directiva del Centro de Exalumnos del Liceo A7, con el fin de recordar a los exintegrantes de este emblemático establecimiento educacional municipalizado, es que realizará este martes una romería hacia la boya de la Esmeralda, lugar donde la embarcación sufrió un accidente fatal. Mañana se cumplen 55 años de un trágico accidente que enlutó a la comunidad liceana, prácticamente esos años se practicaba mucho el remo en la ciudad de Iquique, eran campeonatos, fue campeón de Chile y este muchacho con el entusiasmo de esos años salieron a remar, tipo 6 de la tarde y los pilló la noche y se volcaron. Y ahí desde en esa ocasión fallecieron cuatro excompañeros, uno logró salvarse aferrado a la embarcación, el que no sabía nadar. Y entonces nosotros un poco recordar a nuestros compañeros que queremos mañana hacer una romería al lugar, hemos contratado una embarcación que nos ha llevado al lugar y queremos invitar a todos los excompañeros, el liceano, a que nos acompañen en esta ceremonia solemne para nuestros excompañeros liceanos. La actividad se realizará al mediodía en el muelle de pasajeros Prat, desde donde partirán rumbo hasta el sector donde ocurrió la tragedia, donde dejarán ofrendas florales en memoria de Iván Cortés, José Tejada, Humberto Astudillo y Martín Olioi, quienes partieron a muy temprana edad enlutando a los hogares yquiqueños.